Aquí, señores, cuéntenme. Es que yo ya te conté que me inscribí en la New York Film Academy University. Yo he tomado ahí varios cursos, varias cositas. No, por internet. Compré el curso para diseñadora de interiores. ¿Esto padre? Claro, lo estaba arrancando antes de entrar. Lo hago en mi casa, por ejemplo. Sí, por Zoom, ¿no? Sí, no, por internet. Ellos me mandan el paquete y yo lo voy haciendo y voy presentando exámenes. Y de repente te dicen, el sábado hay una clase con tal diseñador. Claro. El jueves hay un Zoom con tal... ¿Y cómo lo hiciste? Y a veces tienes que llevar, si te mandan trabajos, tienes que... Como yo tengo una universidad, esa universidad está cerca de mi casa. Ok. Bueno, no sé, que está en Midtown. Ajá. Yo viajo hasta allá. Voy a llevar los trabajos. O sea, todavía no me he tocado todo eso porque estaba empezando. Pero lo paraste. Pero te mandan un trabajo, una maqueta, yo lo hago. Lo hiciste en Holt. Y lo llevo. Ajá, sí. Sí, compré mi curso, que me gusta mucho eso. Y también estoy sacándome la licencia de Realtor, pero la de Realtor me falta menos. Ah, sí. ¿Y cuánto es para...? Para diseñador de interiores. Y quiero tener la licencia de Realtor. ¿Pero cuánto tiempo es? La licencia... Me puedo echar unos seis meses, un poco más. Guau. No, pero ahí voy, ahí voy. O sea, lo hago poquito a poco. Pues... No tengo afán. Exacto. Algún día me la terminaré. Ajá. Y esa otra escuela también está por el otro lado. Bueno, está hacia el norte. Pues sí, porque pues... Pues lo de la artisteada ya está, pero hay que buscar a veces otras cosas. Y es bonito aprender. A mí me gusta aprender. A mí me gusta aprender. A mí me gusta estudiar. Porque la... Se te presentan unas oportunidades a veces que... Ajá. Que no puedes decir que no activas. ¿Ah? Que no puedes decir que no... Sí, cosas de negocios a mí. Me gustan los negocios a mí. Pero vamos a probar la cosa. Sí, cosas de negocios a mí. No, hombre. La entrada está... Parece el cuarto de locos. ¡Gracias!